Señores, la carga económica de una familia cuyo pariente padezca de algún tipo de cáncer tiene que gastar en promedio de hasta 100 mil pesos mensuales contando que tenga seguro médico o reciba algún tipo de ayuda. Como nos cuenta Julio Caravaggio, además el dinero, lo más importante para una persona que padezca de esta terrible enfermedad es el apoyo emocional de la familia y sus amigos. La quimioterapia, todos los medicamentos lo disuelven en suero, entonces solo que me lo pasan por la siena. Eso es ahora mismo que me están dando. Rosy Félix es una joven guerrera que a sus 37 años venció un cáncer de mama. Ahora se enfrenta de nuevo a la enfermedad, pero esta vez afecta a los pulmones. Ahora hizo una metástasis por los efectos del polvo de Sahara y los humos que emanaba del último incendio del vertedero de Duquesa, por lo que está de nuevo en el proceso de quimioterapia. Luego también tuve complicaciones con la columna. Se me fueron abriendo como orificio en la vértebra. Admite que la lucha no es fácil, pero el amor de su esposo e hijos le dan más fuerzas para seguir adelante. Yo he tenido el apoyo primero de Dios, que no me ha dejado en ningún momento. Luego el de mi esposo y mis hijos. Su principal sostén, su esposo, que al igual que Rosy se graduó en comunicación social, ha dejado de lado la carrera para atender a los hijos y el negocio que tienen. Yo creo que la parte más dolorosa es cuando tú tienes que decirle a tus hijos, que tú, vamos a decir el caso de ella, de Rosy, decirle a los hijos de lo que ella está padeciendo, verla el transforme, porque eso transforma por completo. El costo de la enfermedad para esta familia es bastante alto, pues invierten una gran cantidad de dinero mensual, sin contar que tienen la dicha de tener un seguro. Una radioterapia mayormente cuesta hasta 200, 200 mil pesos. Julio Caravallo, Noticias Telemicro.